Con la celebración de diferentes propuestas para todas las edades organizadas por la Biblioteca Pública Municipal Rocío Estos Estevez, Gines conmemoró este sábado en el Parque Municipal Concejal Adolores Camino el Día Internacional del Libro, una jornada que ponía el broche de oro a las actividades organizadas en la localidad con motivo de a la decimosexta semana del libro que llegaba, este año bajo el título genérico Versos para dibujar. Desde las 10 de la mañana el parque acogió la celebración del Mercadillo del Libro y otros objetos de segunda mano en el que vecinos y vecines pudieron adquirir todo tipo de ejemplares con los que da rienda suelta a la lectura además de otros productos usados y en buen estado. Ya en el escenario principal los más pequeños pudieron disfrutar después de un divertido cuentacuentos a cargo de Pepe Pérez, quien narró diferentes historias que lograron captar toda la atención de los niños y niñas presentes. La jornada continuó con una gincana literaria que llegaba de la mano de llamativos personajes una actividad en la que los pequeños se adentraron en el mundo de la lectura de una manera dinámica y especialmente atractiva. Además se entregaron los premios del Certamen Literario Una Carta para Ti que recayeron en Carolina Cano Blanco del Colegio Carmen Iturbide en la categoría A y en Valeria Vázquez Puente del Colegio Ángel Campano en la categoría B. En la modalidad de adultos el ganador fue Jesús Alba Tello quien donó los 150 euros del galardón a Caritas Parroquial. Concluían así las celebraciones de la Semana del Libro de Gines que este año ha contado con un buen número de propuestas orientadas a la animación, a la lectura para todas las edades.